El secretario del Consejo Distrital del Instituto Electoral Veracruzano en Coatzacoalcos, Fidel García Cárdenas, señaló que mañana es el último día para realizar proselitismo por parte de los partidos políticos. Ya la propaganda, las publicidades ya no pueden poner, ahora por cuanto hace a lo que respecta a las casillas donde existe publicidad, el mismo instituto se encarga de que no existan tales cercanas a donde van a sufragar los ciudadanos. Durante una entrevista realizada por este medio explicó que los partidos que violen el estatuto establecido serán sancionados al igual que sus representantes hasta el punto de perder la candidatura. El código es muy claro, hay sanciones directas al propio candidato e inclusive al propio partido. En caso de que ellos incumplan eso, pues tienen el riesgo de poder perder a la candidatura. También hizo referencia al tema de los señalamientos en los que el IFE se ha visto envuelto y añadió que todas las quejas son de voz y palabra, más no existen impugnaciones formales. El código es muy claro, o sea, si te sientes violado, te sientes agredido, puedes manejar sus impugnaciones. En ningún momento ha existido una queja, una molestia, todo es de palabra, todo es de voz, no hay una situación directa que me diga esto es así, o sea, no es cierto, o sea, nada más hablan, 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 pero no manejan, impugnan, ni manejan, y a la hora de que lo requieren no se encuentran presentes. Entonces, ¿qué me puedes exigir si no estás presente al momento de que tienes que estar viendo la acción? Con información de Armando Ramos e imágenes de Arevalo Chapuz, informó Yaremi Ramos Morales para Diario Presencia.com